La verdad que la economía argentina pasó muchísimas épocas y muchísimos procesos. Esta vez lo que tenemos es que todos los números le dan muy mal al gobierno, espantosamente mal. No hay un número bueno para mostrar. Algunos tienen que ver con la coyuntura, la caída del salario, la caída de las jubilaciones, el cierre de comercio, los problemas de los pequeños productores rurales, las economías regionales. La verdad que un enorme ajuste presupuestario, una fuerte inflación, va a totalizar en su periodo de gobierno una inflación de la más alta de las últimas décadas, Mauricio Macri, y sobre eso el enorme, formidable endeudamiento externo. Es decir que estamos con todos los indicadores muy mal, y un gobierno que cuando ve una situación mala, o sea que no le andan y que fracasa su receta, echa un ministro, echa otro ministro, echa el presidente del Banco Central, pero sigue con las mismas políticas. Porque lo que busca hacer, dice el presupuesto, es bajar más los gastos de salud, de educación, a los jubilados, los sueldos públicos, echar empleados, y tiende a que el sector privado tenga un salario más bajo. Axel, y así como va a quedar en el 2019 el país, ¿cuál es el plan de Unidad Ciudadana? No, la verdad que hoy el plan es un poco anterior, que este gobierno pare de hacer daño, porque si no, la verdad que la magnitud del deterioro que puede causar a la economía en general, pero sobre todo a los sectores más vulnerables, tenemos todos los comedores escolares desbordados, donde hay escuelas, porque en otros lugares como la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal se borró y no arregla las escuelas, y las escuelas explotan, se queman, bueno, la verdad que es una situación muy compleja, y lo que debemos hacer ahora, y para eso estamos armando Unidad Ciudadana acá y en todo el país, buscando hacer un frente que contenga, por un lado, a los sectores que están siendo perjudicados, pero por otro lado, que le ponga un límite al gobierno. La verdad que no es momento de ayudar al gobierno a seguir haciendo daño, sino que hay que ayudarlo a que mejore la situación para la mayoría de los argentinos. ¿Crees que puede haber una unidad del peronismo? Porque los medios porteños hablan de un peronismo anti-K, hablan de un peronismo que es más dialogista. ¿Puede haber una unidad del peronismo? Nosotros apostamos a una unidad bien amplia, abarcativa, pero de todos los sectores que se decían hacer opositores de este gobierno. Yo también tengo simpatías y antipatías con otros dirigentes. Nuestro límite es Macri, y lo que necesitamos es poder rearmar un movimiento de base popular que le dé voz a todos los que están sufriendo. Yo no paro, miren, andando acá por posadas, de encontrar víctimas de este proyecto. Entonces los peronistas o los dirigentes que están viendo si se juntan con otro, o con tal, o con cual, o qué quieren hacer, están anteponiendo muchas veces sus propios intereses o los personalismos a lo que tendría que ser una unidad en base a representar a la mayoría popular. Gracias.